Música Mister Mario, que era un chongo, un panadero en Andagoya Lo llamaban a Querule, se arruinó piando mogolla Póngale la mano al pan, a Querule Póngale la mano al pan, pa' que fude Póngale la mano al pan, a Querule Póngale la mano al pan, pa' que fude Pí, Póngale la mano al pan, a Querule Máquerule no está aquí, Máquerule está incomodo, cuando vuelva Máquerule su mujer se va con otro. Póngale la mano, 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 pa' que sube Máquerule. ¡Ricky Morellet!